Rápido mierda Puta en que palta mano Ya enfoca mierda La gente me esta mirando Soy una mierda Baila bien pon Amor a mierda Saca la papa mierda Saca el queso mierda Lampea la condición de tu vida Lampea Que verga Quieres algo Gratis Es gratis No quiere Es gratis No desea Gratis no me da No desea Por jueves santo Mira se pareciera un vato Por la calle Diciéndome ¿Quieres dulces? Gratis Mi reacción probablemente sería la misma Ok ¿Crees en dios? Que dios te bepe Ceñito disculpe le puedo regalar uno Al niño? Es regalo es gratis No es gratis quiere un puta Disculpe Amigo le puedo regalar uno es gratis No No dios Dios no Todo esto no sea tan sospechoso ¿Qué está haciendo Macarius? ¿Le puedo regalar? No hay no mas Caballero Señor Señor le puedo regalar un algodón de azúcar Es gratis No tiene que pagar nada se lo regalo No gracias Si No deseas No Para quien? Para mi simila 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 La tía esta que me quiere meter un puñete ese conchazumar regalando Y uno acaba mosqueandose en el frio Puto y uno mismo me compran ni mierda Y este conchazumáquina regalando Caballero Caballero Es gratis A todos los que vamos a ver Si lo hicieron mar y se acepta Pues quien sabe wey quien sabe Pero A mi me haría menos desconfianza si me lo ofrecieron a minita Que si me lo ofrecieron vato Es por la cara No De pronto A ver igual que ofrecer solamente adulto Aparte si osea Decir que es para los niños y que tarde dárselos Es como de Nada se wey Yo Yo tampoco dejaría que ni mi hijo ni mi hija Recibieran Un dulce de un vato random Que esta diciendo Doy dulces gratis Es por el color de piel verdad? Si Digo no A ver El no es un random para mi Pero para la gente que no lo conoce Si es un random Amigito ¿Quieres que te regale? Es gratis Si lo tuve Pero si fuera Glow Glow si le aceptan seguro por ser rubia Claro wey ¿Quién rechazaría una rubia? No te lo confes Ahí esta Compa Compa ¿Tú me quieres? No No ¿Le puedo dar un algodón de sucar? No ¿No? ¿Por qué pareció que escapaba cuando la grabó? ¿Soy yo o eso se vio muy sospechoso? ¿Soy la única que piensa que eso se vio super sus? Lóf Lóf ¿Yá